hola amigos qué tal estamos otro día más y bueno como están viendo ahí vamos a abrir entonces vamos a abrir esta caja de Marvel Avengers de Marvel War Machine de War Machine ahora ya dicen y bueno vamos a abrirlo bueno acá tenemos esto bueno la A de Avengers y todos los videoadores Thor, Capitano Marvel, Hulk, War Machine el que tengo, Adman, Hawkeye, Rocket, Capitán América, Iron Man y Black Widow, bueno acá ven todo esto, ven, entonces veamos por acá bueno antes de destaparla quiero que vean muy fijamente la caja, miren acá dice Marvel Avengers que está War Machine, luego acá otra vez tenemos Marvel Avengers, War Machine y dice eh, acá si alcanzan a ver, el, a ver a ver, miren ahí dice, donde dice el, acá el, 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 el -el Quicks C llamado Roden se equipa con su armadura de armamento avanzado War Machine para defender el mundo Listo Bueno, bajamos para acá Titan Zero Listo, y acá dice También disponibles o también Busca también Thanos Hulk Capitán América Iron Man Aunque este no es de Avengers Endgame Ese es de Iron Man, ese es de Infinity War Entonces No Bueno Thanos sí es de Sí puede estar ahí Un ser de Avengers Endgame Sí, ese sí Hulk también Este también Este no, porque No hicieron una armadura Ay, qué mal Bueno Por acá veamos Vemos Esto Y bueno Acá vemos A Capitán América El muñeco Con su traje Acuántico Y dice Busca también disponibles Capitán América Bueno Y en este cosito Que es el Escudo que lance Entonces miren Acá Luego esto Listo Listo Y ya tenemos Acá A nuestro Iron Man Eh Iron Man A nuestro War Machine War Machine Bueno Acá no hay nada A nuestra War Machine Entonces Ahora sí Vamos a abrirlo Entonces Por acá Ya Entonces miren Acá habían Unas cintas Entonces ya Se las Eh Quité Entonces Bueno Acá Abrimos Por acá Abrimos Ahí damos La vuelta Abrimos Abrimos Listo Por acá Está Qué bien Nuestro War Machine Listo Acá Está Entonces Miren A ver Descateamos Uy Estoy emocionada Ay Esperen A ver Miren Entonces Miren Acá Lo voy a Destapar Uy Sé Libre War Machine Listo Mira Acá Como Vemos Está War Machine El Muñeco Ya Destapado Le Destapamos Esto Bueno Ya Lo tenía Destapado Bueno Algunas Cositas Miren Miren Ahorita Nuestros juegos Que no tengo Nada Acá También Estas Teo Ah Tu jargon Sí Bueno Ya Listo Por acá Ya tengo Mis tijeras Bueno Voy a Usar Estas Y Bueno Vamos Para Destapamos Y destapemos Miren Ya destapé Una De las Mimas De acá Miren Ya destapé Esta La otra Ahora Vamos a destapar Esta La que está Aquí Y destapé Y destapemos Por acá A ver Por acá Por acá A ver Si destapemos A ver Esperen Amigos Amigos Ya Ya lo hice Bueno Ya destapé Todo Y War Machine Ya es Libre Para combatir A Thanos Para destruirlo De Avengers Y Por acá Y por acá Vemos El Bulleco Como es Acabemos A ver Dú 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 Ah, ya, bueno. Eh, bueno, miren, acá visteis una cosita, y acá también. Bueno, analicemos el muñeco, a ver, ah, tiene lo mismo que hay, acá, estas cositas, esas bolitas, esperen, esperen, y bueno, veamos donde se coloca esto, esperen, y ven, por acá, entonces ya vi que esto, es esto, es esta cosita, entonces, bueno, se la vamos a colocar acá, entonces, ahí va, por acá, por acá, por acá, tú, 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 miren, ahí ya se la colocé, ahí está. ¡Ah! Tu. 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 T. ¡Gracias!